De Elvira Sastre, libre. Quería que supieras que mi daño es algo que sólo elijo yo. Que me dejo mecer por tus empujones como si fueran viento que me coloca lejos de ti, porque todas mis puertas están abiertas y yo soy libre. Que el odio es el disfraz de una piel, el reverso de un cuerpo, y desde otro lugar tu cara se intuye del revés, perdida. Y no hay nada peor que sentirse olvidado dentro de uno mismo. Que tus intentos de quebrarme el paso sólo consiguieron hacerme pisar más fuerte, y cuanto más lejos te colocas más cerca estoy de mí misma. Que quisiste taparme los ojos y hundirme, pero mi mirada está más cerca del mar que de tu suelo. Y te lo repito, soy libre. Que sólo aquel que entiende mi silencio merece mi palabra. Y tú hace tiempo que dejaste de comprender que lo que difiere entre un hogar y un sitio al que volver es la puerta abierta. Tu puerta cerrada es la entrada a mi casa. Que quisiste quitarme todo y te quedaste sin mí. Que mi risa fue tu risa y entonces nuestras lágrimas fueron una. Pero dejaron de hablar el mismo idioma cuando tus carcajadas fueron balas contra mi pena. Cuando tu tristeza remetió gada contra mi alegría. Que siempre colocaré la verdad frente a mis huellas. Que no daré respuestas a quien no acepta mis preguntas. Que no iré a aquel lugar en el que no me reconozca. Que no daré la mano al que me señala con el dedo. Que nunca me perdiste, dejaste que me marchara. Que es la peor forma de abandono que existe para el que se queda. Y ese será tu mayor castigo. Pero no diré nada que enturbie mi paz. Que moleste la duna calmada que reside en mi conciencia. Mejor me voy sin decir nada que no sea un espacio hueco. Lo que te mereces. Nada. Porque irse en silencio hace más ruido que cualquiera de tus quejas. Y yo ya he pasado de canción. De Elvira Sastre